Mire, yo creo que no es prudente, ¿verdad?, que ya a pocas horas de haberse enterrado el cadáver de Monchi, nosotros hagamos este comentario, pero yo creo que es prudente que se vaya pensando en que ciertamente Monchi, que era un ente político muerto y vivo, ¿verdad?, hay una situación ahora porque hay un equipo de gente, de Monchi y Rodríguez, que nosotros desde este programa quisiéramos hacer un llamado primero al presidente, a los líderes del PLD, tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina para que ese sector de Monchi que ahora quedó... Se mantenga en sus puestos. Quedó desamparado porque ahí no había que un segundo al mando y que quedó, ¿verdad? Como están, por ejemplo... El líder se fue. Como están, por ejemplo, el de Corazán y Silvio, que son dos líderes, va uno y queda el otro. Fernando y Silvio, que están ahí uno detrás del otro. Claro, pues se va uno y queda el otro, pero aquí no. Aquí como que se fue Monchi y no hay más nadie desde ahí para abajo. Entonces, esa gente son peledeístas como quiera y muy peledeístas porque son del grupo del presidente del partido para que esa gente también se les dé su trato porque ya he escuchado gente que todavía en el mismo velorio estaban diciendo, mira este. ¿Para dónde irá? ¿Para dónde irá este? Lo estamos acechando ya. Mira Zazá, me dijo uno. Un maldito, un maldito. En el velorio. Mira Zazá. Digo yo, porque es un trabajador, un peledeísta, igual que tú, que pertenecía a otra tendencia dentro del partido que hay que respetar, como dice Marcos. Y que se jodió ese ya. Bueno, saludos buenas. Diga usted, ¿tiene deseos de hablar? ¿Tiene la oportunidad ahora, los opinadores? Hoy jueves, como siempre, llame, llame, llame. Comenzando el programa, decirles que este programa se transmite por YouTube, por Facebook, por Fuego TV, que es un canal que toma la imagen de Luna TV y a veces dura unos cuantos segundos. Pequeño retardo. En llegar la imagen, porque se hace satelital, la imagen va al satélite y vuelve a donde usted. Entonces, si usted llama, tiene que escucharnos por el teléfono para que pueda interactuar, porque si no, creemos que usted no está ahí y usted lo que está esperando oírse ahí en el televisor y no se va a oír nunca. Pero bueno, la carroña se va a armar en Santiago, porque ese equipo poderoso, porque hay que decirlo, es un equipo poderoso, el de Monchi Rodríguez. Pero lamentablemente con solo una cabeza visible. Sí, pero que durante tantos años estuvo ahí apoyando al presidente Danilo Medina. Y al partido. Al partido, al presidente, porque es una tendencia dentro del partido de la liberación dominicana. Yo digo yo que ha apoyado al partido también en otras ocasiones. Claro. O sea, que no pueden venir ahora con esa persecución. No, porque es que Danilo, es que esa tendencia es del PLD, no es del partido reformista. Ellos salían a buscar los votos para el PLD. Nuestro amigo Monchi Rodríguez trabajó, fue por el PLD. Para que Leónel fuera candidato, para que fuera presidente y para que Danilo fuera candidato y fuera presidente. Porque luego de que se escoge, no hay tendencia. Desde que hay un candidato, todo el mundo se lanza a las calles a trabajar por el partido y por la candidatura presidencial. No importa. Y municipal. Sobre quién recarga. Recarga, perdón. Y municipal. Y municipal. Sí, porque hay muchos monchitas que votaron por Abel. Muchos monchitas que votaron por Abel. Porque era una línea del partido ya. Después que se escoge un candidato, hay que tirar para adelante. A ver, ese equipo ahora se lo van a disputar y es inteligente. ¿Cuáles figuras hay que pudieran ser figuras? No, no. Ah, usted dice él. Se lo van a disputar. Fernando Rosa, de un lado, está el senador de Santiago, Julio César Rodríguez. Que anda buscando un espacio que no lo tiene. Que no tiene un nicho. Porque él siempre se ha apoyado de los otros sectores. Exacto. Pero ahora parece que anda buscando él. Un buen nicho. Anda buscando él su grupo. Sí. Y Abel Martínez, que está. En la alcaldía de Santiago y que tienen puestos de trabajo para alguno de ellos. Sí. Esa gente, al señor presidente de la república, también recomendarle, como ya lo hiciste de entrada, que la deje tranquila donde está. Y más lo que están trabajando bien. Sí. Como es el caso, por ejemplo, de Sassá. Sassá. Que es el director regional de deporte, algo así. Solo lo he saludado una vez en mi vida. Ah. Pero sed por referencia. Ah, pues yo lo conozco. El trabajo tesonero. Yo lo conozco muy bien a Sassá. Políticamente hablando. Y luego de que lo nombraron ahí, en su dirección de deporte. Desde que estaba en el CDP, me parece que era. Que era. Porque él fue jugador de baloncesto. Sí, él fue jugador de baloncesto. Iba a jugar siempre así en fuego. No soy un hecho correcto, tranquilo. Que no. Trabajador. No es de problema, sobre todo. Así que aprovecho también para enviarle un saludo y una felicitación. Además de las posiciones también, podría hablarse también de la posición que también ostentaba Monche aquí en Santiago, que era el presidente. Presidente del municipal. Del municipal. Que creo que es una posición que está encajada, ideal, para una gente como Fernando Rosa. Ah, no. Para mí. Para mí. Para mí. Federico Izquierdo, el profesor Izquierdo, que es un militante y un gremialista de toda la vida. Y un radical también. No, no, un radical no. Dino Ferrer de su grupo, que es su grupo. ¿Y Monchi Rodríguez qué era entonces? Sí. Un radical de su grupo. Pero eso es lo que queremos ahora. Uno que sea por lo menos, aunque sea de un grupo, pero que sea un tipo conciliador, como es Fernando Rosa. Es que Fernando Rosa no tiene grupo. Fernando Rosa es de quien esté en la presidencia de la República. Por eso mismo que es un tipo conciliador. Ahora él es danilista. Antes era leonelista. No, tampoco. Siempre fue danilista. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Daniel lo distinguía, Leónel lo distinguía por una amistad que él tiene con su esposa, porque esas son las cosas que mucha gente creen que porque usted es enemigo de... No puede ser amigo de las familias. No, entonces él, Fernando, es un tipo que se ha manejado, que debo decir que no es santo de mi devoción. Ni de mi devoción. No lo es, porque en lo personal, verdad, o no en lo personal, sino en algo institucional, no quedó mal. Yo no aprovecho nunca eso, para denigrar la realidad de una persona. No, 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 ¿qué quiere decir? Un dirigente político bueno. Sí, que se ha manejado bien. Claro. A ver, que conmigo no se manejó bien, ¿verdad? En esa actividad, que se la dedicamos con mucho amor y con mucho amor y después nos dijo que iba a ir y no dio nada. A veces los recursos no están. No, hombre. Y a veces la disposición existe, pero no hay caja chiva. Usted sabe, la bulla que hicimos ese carnaval y eso fue una cosa increíble dedicada. Y después dijo que sí, que le iba a ir y después no dio nada. Porque una cosa es que yo te lo pido. No, no se puede. Ya, pero si usted dice que sí. Eso está ahí después. Y firma. Y después no dar nada. Pero eso no fue a mí, porque yo nunca le he pedido ni a él ni a ningún político. Pero podemos hacer un llamado ahora. Fernando, ¿lo mandaste con alguien? No, pero está bien. Deja eso así. No, no, pero espérese. ¿Lo mandaste con alguien? Porque eso sucede. No, no, no. ¿Lo mandan relacionadores públicos, periodistas, comunicadores y se tragan en lucio? Dos cheles, dos cheles. Para una gente. Hablando de 100 mil, 150 mil pesos. 100 mil, 150 mil pesos. 150 mil pesos. Y después aparecen 50, nada más. Cheliado. Y uno ya haciendo cocote, que los lechones, tanto para los lechones, que tanto para la comparsa. Que se repartieron todos los cuartos, lo digo es lo mío. Finalmente fui yo que pagué esos cuartos. 100 mil. Pero eso es clase aparte. Eso es clase aparte. Aparte, yo sigo creyendo que Fernando Rosa. Ese es tu candidato para el municipal. No, yo no lo, no. O sea, en el municipal. Creo que él o, en su defecto, Julio César Valentín, que pudiera ser también, porque está por encima ya. Pero es del provincial, el presidente del provincial. No, porque eso lo eliminaron, el provincial no. Lo eliminaron ya. Sí, eliminaron el provincial y solamente dejaron el municipal. Dentro de la renovación que hicieron los estatutos, aquella vez. O fue en el partido reformista. En el partido reformista fue que eliminaron el provincial. Yo pensaba que se veía acá. No, Julio César Valentín. Ah, pues entonces debería bajar al municipal Julio César Valentín, que es donde está la parte más ejecutiva. Fernando Rosa. Pero es una pena que estemos hablando de eso. Atención, Fernando Rosa, respeta en corazón a la gente de Monchi y Rodríguez, que está nombrada allí. O que se pasen al grupo. ¿De dónde viene? Atención al señor Correa en el norte, respete, por favor. ¿De quién es Correa arriba? De Danilo. Pero digo, del grupo aquí, tú no sabes dónde está. O es directo de Danilo. Tú sabes que él es de La Vega. Es directo de Danilo. Directo con Danilo. Pues mire, déjeme decirle que yo creo que estamos... Él solo despacha con Danilo aquí. Le voy a decir la verdad, yo creo que nosotros estamos también perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Pidiéndole a la gente, a los monchistas, que los respetan. Porque esos monchistas de corazón se van a enganchar todos los fernandistas mañana mismo. O sea, que eso tampoco nos crea que estamos... No crea porque hay gente radical. Silvio Durán es un hombre radical. No, hombre, se le engancha. Mire, Silvio, somos de usted ya. Yo me recuerdo, yo una vez trabajaba en el Ayuntamiento de Santiago. Era director del Ayuntamiento de Santiago. ¿En deportes? Sí. Y no se me olvida que yo renuncié, casualmente fue, porque a mí no votaron. Por un asunto de eso mismo. San Enrique estaba apoyando a un candidato, yo a Eduardo Estrella. Comenzó la retaliación, la vaina que era en la política. Y lo empujaron a... Y yo dije, oye, a coger su cargo, que yo no me voy. ¿A qué renunciar? Un hombre del principio. ¿Qué pasa? Cuando yo renuncié, entró un amigo mío. No voy a decir el nombre, lo que sigue diciendo amigo mío. Cuando yo entré, yo saliendo y entrando, un empleado, que murió lamentablemente. Diciendo, qué bueno que se fue ese hombre. Ya no debió morirse antes. No debió irse antes. Qué bueno que se fue ese hombre, porque ahora sí llegó un director de aquí. Oye, saliendo ahí mismo. Y a mí me decía, oye, si usted se baña, yo vuelvo a usted ahora mismo.